A mediados de los 90, Gwyneth Paltrow y Brad Pitt eran la pareja de Hollywood suprema. Mucho antes de que Brangelina y la Disociación Consciente estuvieran de moda, estos dos eran inseparables, pero los fans esperaban una boda que nunca llegó. Esta es la verdad sobre por qué Brad y Gwyneth terminaron. Cuando Paltrow y Pitt empezaron a salir en 1994, ella tenía 22 años y él 29. Al recordar el pasado, le dijo a Howard Stern, Paltrow dijo que ella tenía la culpa de la ruptura, y se lo contó a Diane Sawyer en una entrevista. Mis problemas internos estropearon toda la relación y me sentí muy responsable, lo estropee todo. Jim Black, maquilladora y amiga de Pitt de muchos años, explicó a Entertainment Weekly, Creo que hubo muchas cosas que hicieron que Brad sintiera que Gwyneth probablemente no estaba preparada para el matrimonio. Paltrow admitió a Howard Stern que uno de los problemas con sus ex más guapos, incluidos Pete y Ben Affleck, era que ella le importaba todo su aspecto. Admitió que incluso guardaba fotos suyas con Pete. En cuanto a su rápido rebote con Affleck, Paltrow dijo que, una vez más, estaba enamorada de las miradas, añadiendo, Cuando se es joven, se piensa que estar con una persona guapa te valida de alguna manera. No es verdad, es ego. Solo dos meses antes de la ruptura, Pete declaró a Rolling Stone lo emocionado que estaba por casarse con Paltrow. No puedo esperar, amigo. Llegar al altar, llevar el anillo, besar a la novia, va a ser genial. Pero algunas fuentes aseguraron que Pete se arrepintió cuando llegó el momento de ponerse el traje. Una fuente dijo a People, ¿Brad lo canceló? Cambió de opinión hace un mes, se dejó llevar por el frenesí de casarse, pero realmente no quería. Parece que Paltrow estuvo obsesionada con Pete. Un miembro del equipo de Sliding Doors de 1998 reveló a People, Gwyneth hablaba de él todo el tiempo. Decía, Necesito que mi Brad esté conmigo hoy. Realmente lo extraño. El miembro del equipo afirmó que incluso bebía café de una taza con la cara de Pete. Paltrow declaró a Los Angeles Times que al principio se resistió a sentir algo por Pete cuando trabajaron juntos en Seven, Los Siete Pecados Capitales, en 1995. Me dije, ¿Estás loca? No puedes enamorarte de Brad Pitt. ¡Contrólate! Más tarde, Paltrow declaró a Vanity Fair que la ruptura la sacudió hasta lo más profundo de su ser y que afectó a su vida para siempre. Como pareja, Paltrow y Pete eran acosados constantemente por los paparaxis. Pete incluso demandó a la revista Playgirl en 1997 por unas fotos ilícitas de la pareja de vacaciones, presuntamente tomadas con un teleobjetivo. A excepción de su breve romance con Ben Affleck, Paltrow intentó desde entonces mantener su vida amorosa bajo el radar. Pero Pete se casó con Jennifer Aniston y luego con Angelina Jolie, y fueron una pareja poderosa hasta que cada matrimonio se vino abajo. Tras salir brevemente con su coprotagonista de los excéntricos Tenenbaum, Luke Wilson, Paltrow insinuó a Entertainment Weekly que el amor de Pete por los focos influyó en la ruptura, añadiendo sobre Wilson, No necesita acaparar toda la atención de la sala. People informó que Paltrow rechazó al menos un papel para estar más cerca de Pete, algo que ella confirmó cuando dijo a Entertainment Tonight, Afirmando que turnarse en los rodajes era la clave para mantener viva la chispa. Paltrow parecía dar prioridad a la relación, declarando a New York Magazine, Amo actuar, pero no es lo más importante para mí. Aunque Pete y Paltrow pasaron varios años juntos, parece que no tenían mucho en común. Según People, fuentes cercanas a Pete lo describen como alguien que disfruta de los placeres sencillos de la vida con los pies en la tierra. El actor fue criado en el Medio Oeste por su padre Bill, propietario de una empresa de camiones, y su madre Jane, consejera escolar. Pero la educación de Paltrow fue muy diferente. Hija del director Bruce Paltrow y de la actriz Blythe Danner, Paltrow creció en el elitista Upper East Side de Nueva York y asistió a una exclusiva academia femenina. Más tarde declaró a Entertainment Weekly, La gente está obsesionada con saber por qué Brad y yo rompimos. Cuando dos personas no deben estar juntas, no deberían estar juntas. ¿Cuál es más de 10 gracias? figured a bien las mismas selecciones para tusтиcas para ver si hay cosas Impresionamos.